Y este es un homenaje para mi chincha querida Luis de la Cruz, te lo canta con amor Oye morena linda, gózalo mi amor La tierra que me vio nacer, yo la extraño y la recordaré Su nombre es como una oración que grabada va en mi corazón La tierra que me vio nacer, yo la extraño y la recordaré Su nombre es como una oración que grabada va en mi corazón En esta lejanía, la lloro noche y día Renace la esperanza de un pronto retornar En esta lejanía, la lloro noche y día Renace la esperanza de un pronto retornar A ti, oh chincha querida A ti, oh tierra añorada Qué bonita es mi tierra Cuando se viste de gala Que al llegar a su antesala Te recibe con amor Floreciente su campiña Ella duerme como niña Despertándose en los brazos De su humilde labrador Floreciente su campiña Ella duerme como niña Despertándose en los brazos De su humilde labrador Para ti, Melchorita Sarabia Floreciostrado Pueblo Nuevo Chincha Alta Santo Domingo A ti, oh chincha querida En la tierra de Melchorita Yo le canto con devoción A ti, oh tierra añorada Qué rica es su cara pulcra El tamal y el chicharrón Qué bueno sí A ti, oh chincha querida Y aquí en esta lejanía La recuerdo con amor A ti, oh tierra añorada Tierra cuna de campeones Por siempre tú serás ¡Buenas y a Tato! ¡Buenas y a Tato! ¡Buenas y a Tato! ¡Buenas y a Tato! Recibe con amor, floreciente en su campiña, ella duerme como niña, despertándose en los brazos de su humilde labrador.